Hoy vamos a hablar sobre un patrón de diseño muy utilizado llamado Patrón Decorator y vamos a aprender cómo utilizarlo en TypeScript. El Patrón Decorator es un patrón de diseño que nos permite agregar nuevas funcionalidades a un objeto ya existente sin necesidad de modificar su estructura. Es especialmente útil cuando nosotros necesitamos modificar ciertas funcionalidades en tiempo de ejecución. Este patrón es un patrón estructural. Recuerda que hay diferentes tipos de patrones. En este caso, este patrón es estructural. Y como he dicho, la ventaja que te da es que puedes modificar en tiempo de ejecución tus objetos. Supongamos que estamos trabajando con una aplicación de mensajería y queremos añadir nuevas funcionalidades a los mensajes. Nosotros partiríamos desde una clase base, que sería la que gestione el envío de los mensajes. Pero luego, quizás, quizámos brindar la opción de encriptar ciertos mensajes, de dar diferentes tipos de formatos a dichos mensajes. O incluso, si quisiéramos emitir a diferentes plataformas, como puede ser Slack, como puede ser un envío de un email o un envío de un SMS. Si intentáramos hacer este caso con subclases, sería bastante complicado. Principalmente porque llegaría un momento donde nosotros quizás quisiéramos enviar un mensaje no solamente encriptado, sino que también lo quisiéramos enviar a diferentes plataformas. Y eso sería muy, muy, muy complicado de mantener y romperíamos principios Solid. Mientras que si lo hacemos con el patrón decorador, será mucho más fácil añadir dichas funcionalidades. Será mucho más fácil también combinar dichas funcionalidades. Porque si quisiéramos un mensaje encriptado y quisiéramos, no sé, un mensaje en formato Markdown, lo podríamos hacer fácil sin necesidad de crear subclases. Si tuviéramos que decir entonces qué problema o cuáles problemas resuelve dicho patrón, pues como hemos escuchado hace un momento, como te he comentado hace un momento, esa ventaja de poder añadir funcionalidades en tiempo de ejecución a un determinado objeto, yo creo que es el problema que solventa. En lugar, o mejor dicho, otras opciones que tendríamos para solventar la casuística que he puesto sobre la mesa, pues como he dicho, sería crear subclases y empezar a extender. Pero esto en algún momento puede llegar a ser poco mantenible y poco escalable. Pero, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Pues, en cuanto a las ventajas, yo creo que podríamos destacar que nosotros para solventar ciertos retos o ciertos problemas, no necesitamos estar creando subclases, como hemos comentado en ejemplos anteriores. Entonces, también añadir o eliminar ciertas responsabilidades a un determinado objeto en tiempo de ejecución, para mí también es una ventaja. Y el hecho de que podamos combinar diferentes comportamientos, como hemos dicho, en el ejemplo de los mensajes, que tú puedas enviar un mensaje no solamente encriptado, sino que puedas determinar qué formato le quieres añadir, eso para mí es una ventaja. Y aparte de mantener el Solid, el Single Responsibility Principle, que nosotros podemos dividir una clase enorme en pequeños trozos de código, ¿no? Y que cada uno se encargue específicamente de hacer una determinada tarea. Pero como nada es perfecto en esta vida, lógicamente también existen algunas contras. Y principalmente van relacionadas con esa configuración inicial que nosotros debemos hacer para habilitar nuestros objetos que puedan modificarse en tiempo de ejecución. Este código puede llegar a ser un poquito feo. También está el hecho de que pueda llegar a ser difícil implementar el decorador y sus comportamientos, ¿no? Porque al fin y al cabo dependen de una pila de decoradores, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si ponemos sobre la mesa las ventajas y desventajas de este patrón, siempre saldremos ganando. Principalmente si nuestras implementaciones están hechas o hemos pensado en hacerla con subclases. Bien, pasemos a ver código, que es lo que estoy seguro que te interesa. Nosotros tenemos una interfaz aquí que sencillamente tiene una firma para un método llamado GetContent. También podemos utilizar esta interfaz para implementarla en nuestra clase. Y dentro de esta clase, que es la clase base, podríamos decir, tendremos el método, ya que estamos implementando esta interfaz, pues tenemos que hacer la implementación de este método. Es muy importante que sepas que cuando intentas aprender patrones de diseño, la programación orientada a objeto o el control, no quiero decir total, pero sí unas buenas bases, te van a servir para que puedas comprender todo lo que se hace en los ejemplos de código, ¿de acuerdo? Da igual el lenguaje de programación. Los patrones vienen a solventar problemáticas que ya durante mucho tiempo se han identificado y es la manera más adecuada para solventar ciertos problemas, pero tú necesitas no solamente entender, o mejor dicho, para poder entender correctamente todo lo que solventa dicho patrón, necesitarás conocimientos de programación conectada a objetos. Ok, dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase y esta clase la podemos llamar message decorator y esa clase también podríamos implementar nuestra interfaz de message y como te he dicho, como estamos haciendo esta implementación, aquí si te fijas hay un pequeño warning que nos dice que nosotros estamos implementando esta interfaz y que como estamos implementando esta interfaz, debemos de crear el método getContent que está aquí. Muy bien, este método getContent en nuestro caso, lo que va a hacer es, a través de esta clase nosotros vamos a llamar al message que vamos a tener aquí en un constructor, vamos a crear el constructor y aquí vamos a tener de tipo protect nuestro message que lo vamos a hacer de tipo message, que lo vamos a hacer de tipo message. Bien, y aquí dentro vamos a hacer la implementación de nuestro método thisMessage. Fíjate que tenemos acceso al método getContent y vamos a dejarlo hasta aquí. Esto debería devolver esto. Bien, ya tenemos o partimos de una base, la clase simple message. De esto si quieres te puedes olvidar, sencillamente, esto es una interface y ya. Y aquí nosotros empezamos a montar todo nuestro patrón, ¿no? Tenemos ya la message decorator, que cuando se instancie recibirá, recibirá, bueno, de hecho, ahora que hablo de instanciar, esta clase debe ser abstracta porque nosotros no necesitamos ninguna instancia de esta clase. Nosotros no queremos permitir que se creen instancias de esta clase. Si yo viniese aquí e hiciera Dominicode igual a new y tratara de utilizar esa clase message decorator, pues, se me va a quejar porque al ser abstracta, yo no puedo crear una nueva instancia. Ahora se queja porque espera un argumento, que si yo le digo hola, se va todo. Pero si volvemos a poner aquí la palabra reservada abstract, como puedes ver, se sigue quejando porque nosotros no podemos crear una instancia de una clase abstracta. Bien, vamos a eliminar esto, vamos a dejar esto hasta aquí. Teniendo esta clase, message decorator, nosotros podemos empezar a crear los decoradores que necesitemos para el funcionamiento o la modificación del objeto, de nuestro objeto en tiempo de ejecución. Como hablamos al principio en la introducción, una casuística podría ser que nosotros querramos encriptar un mensaje. Entonces yo, perfectamente por aquí debajo, crearía otra clase. Le podemos llamar encrypted message decorator, como le querramos llamar. Y esta clase va a extender desde nuestra clase base, que es el message decorator. Ahora, nosotros, si tuviésemos aquí un método llamado getContent, este método haría lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, originalContent, porque nosotros recuerda que sencillamente queremos encriptar ese mensaje. Entonces almacenamos aquí el mensaje original. Como estamos extendiendo de la clase message decorator, nosotros tenemos acceso a este método que tenemos aquí, al getContent. Muy bien, aquí tendríamos nuestro mensaje original. Y a partir de aquí podríamos decir, o sí, que nuestro mensaje encriptado, encryptedContent, igual esto. Y lo que haríamos es la lógica, que por supuesto no lo vamos a hacer aquí, toda la lógica relacionada para encriptar ese mensaje, pasándole la propiedad o la variable de originalContent, haríamos todo lo que tuviésemos que hacer. Y luego, de hecho, podríamos directamente hacer un return de esto. Tienes que tener imaginación, imaginar que aquí encriptamos el mensaje con la mejor seguridad posible. Y de esa manera ya tendríamos una funcionalidad. Y en tiempo de ejecución podríamos, pues, no solamente tener el mensaje original, sino que también lo podríamos encriptar. Pero como te decía, pues, la gran ventaja que tiene el patrón de corrector es que tú puedes seguir añadiendo diferentes comportamientos y los puedes utilizar en tiempo de ejecución. Pues, el siguiente comportamiento que podríamos añadir es que quizás necesitaríamos dar un formato específico a nuestro mensaje. Pues, no sé, digamos que, por ejemplo, le vamos a dar un formato de markdown a nuestro mensaje. Vamos a decir que esto será de corrector. También debemos de extender nuestra clase desde el messageDecorator, que es como nuestra configuración inicial. Y a partir de aquí, pues, lógicamente tenemos que tener el método getContent. Y este método sencillamente lo que haría es lo mismo que hemos hecho en esta línea, que es almacenar el mensaje original. Y a partir de ahí, pues, tendríamos una lógica para, vamos a suponer que tenemos un método o otra clase que nos devuelve el mensaje formateado con el markdown. Sí, esto se puede llamar markdown, al cual le vamos a pasar el original content. Y así sucesivamente, nosotros podríamos seguir añadiendo funcionalidades. Si fuese que este mensaje lo enviásemos a través de correo, podríamos crear una clase para que lo envíe a través de un correo electrónico, pero también puede ser un SMS. Aparte de eso, pueden ser otras plataformas como Slack, como Facebook Messenger, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tendríamos que ir creando subclases para cada funcionamiento, sino que a través de nuestro message decorector podríamos empezar a añadir ciertas funcionalidades. En tiempo de ejecución, si tuviéramos la necesidad de encriptar un mensaje, convertirlo a markdown y enviarlo a diferentes plataformas, no tendríamos ningún problema. Entonces, nosotros podríamos ahora intentar utilizar nuestro decorador. Lógicamente, hay funciones que no tenemos implementadas en nuestra aplicación y por eso este código no funcionaría. Pero crearíamos la instancia de nuestra simple message, pasándole el mensaje. A continuación, lo podríamos encriptar, encriptar, perdón, llamando a nuestro encrypted message decorator. Y también, aparte de encriptarlo, le podríamos dar un formato. Pero, si solamente quisiéramos encriptarlo, pues solamente llamaríamos a la clase que encripta. O si solamente quisiéramos dar formato, pues obviamente llamaríamos esa clase. Como puedes ver, el patrón decorator nos permite añadir o quitar funcionalidades a nuestros objetos de manera muy flexible y de manera mantenible. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre próximos videos. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan y cuán útil puede llegar a ser el patrón decorador en tus proyectos. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, déjame un like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!